Artes, teatro, tercer grado, bloque uno, el teatro cabe en todas partes. Muy bien, Catalina. Esta es Tercera Llamada. Tercera, ¡comenzamos! Más que atinado. Detengan todo. ¿Qué haces? ¿La obra no puede hablar de ti? ¡Claro que sí! Es autobiográfica. ¿Qué? La obra habla de mi vida. ¿Eso es válido? Se llama Teatro Documental. ¿Cuántas veces te lo he demostrado? En el teatro se puede contar cualquier cosa y de muchas formas diferentes. Como expresión artística, el teatro tiene infinitas posibilidades. En este programa conoceremos diferentes subgéneros teatrales que son poco convencionales y forman parte del teatro contemporáneo. ¿Se les ocurre alguno? ¡Veamos algunos ejemplos! Hay temas o ideas que no son fáciles de exponer y las reglas del teatro convencional no bastan para expresar lo deseado. Por ello han surgido otras variantes escénicas a raíz de unir características de diferentes géneros y corrientes teatrales. En el año de 1941, estudiantes universitarios y egresados de diferentes facultades buscaron nuevos caminos para sus manifestaciones artísticas. El teatro experimental, como su nombre lo indica, busca probar y combinar nuevos modelos para contar algo. Estamos acostumbrados a que una historia representada en una obra teatral tenga un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Pero en el teatro experimental no hay límites. Podemos expresar un mensaje con figuras corporales, baile, gritos, etc. sin tener una historia o una estructura definida. Esto nos permite poder exponer elementos subjetivos como emociones, sentimientos o percepciones sin necesidad de un personaje o una historia. Muchas veces, cuando el espectador presencia una función de teatro experimental, suele conectar con las emociones que le despierta la representación, en lugar de enfocarse en el hilo de una historia convencional. Otro género del teatro contemporáneo que rompe con los esquemas del teatro convencional es el teatro documental. Algunos especialistas consideran al teatro documental un género teatral por tener ciertas características establecidas y otros afirman que es una variante, una mezcla de propuestas, ubicándolo así dentro de la experimentación escénica. En el teatro documental hay una búsqueda constante de certezas y es en estas evidencias donde se rompe la estructura convencional sin seguir una estructura de inicio, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, en lugar de exhibir tal cual el suceso real, se puede exponer el sentimiento que provoca ese hecho. En esta experimentación se han representado sucesos históricos en teatro documental con un enfoque de demanda social. Uno de los posibles orígenes del teatro documental es el biodrama de principios del siglo XXI. Este se basa en la biografía y parte de la tesis de que cada vida es una experiencia única, la cual construye la historia. Otro ejemplo de teatro no convencional es el clown. Se trata del método de actuar del payaso, pero trasladado al universo del actor. El artista que hace clown crea su propia rutina y su propio personaje sin tener que seguir tradicionalmente un libreto. En teatro, esta técnica consiste en entrar en un estrecho contacto con el público, incluso rompiendo la llamada cuarta pared. Esa que nos parece que separa al actor del espectador. Durante el siglo XX, el clown logró adaptarse a las sociedades de toda América Latina y en particular de México, donde tuvo una gran aceptación. Este proceso lo sacó del circo y lo llevó a los teatros, a la calle y hasta la televisión. Si ustedes son espontáneos, muy expresivos, curiosos y se asombran de las pequeñas cosas de la vida, tienen algunas de las características perfectas para este tipo de expresión escénica. Seguramente algunas de estas formas de teatro se ajustan más a cada personalidad y les dan más opciones para expresar e interpretar una idea en el escenario. Invitan a sus amigos o familia a montar una pequeña obra de teatro con base en alguna de las variantes no convencionales del teatro que conocieron hoy. Gracias por ver el video.